Ser un referente para los profesionales del SUMA y para los de otros servicios de urgencias y emergencias. Ese es el objetivo del Manual de Enfermería del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid que ha sido presentado en la sede del Consejo General de Enfermería. El manual es un tratado sobre los temas más habituales que se tratan en la urgencia y emergencia, catástrofes y transporte sanitario en el SUMA, que es el Sistema de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Es un tratado amplísimo porque, como todo el mundo sabe, a veces la urgencia es la primera puerta de entrada hacia determinadas situaciones del paciente o determinadas patologías, por lo cual cubre un abanico muy grande de temas. Junto con el manual, también se ha editado un anexo con los procedimientos basados en la estandarización de los cuidados enfermeros realizados en el SUMA. Ambas publicaciones, ideadas e impulsadas desde la Dirección de Enfermería del Servicio de Urgencias, son fruto del trabajo conjunto de varios perfiles sanitarios. Nosotros somos un sistema que trabajamos básicamente en equipos, equipos que están constituidos por enfermeros, por médicos, por técnicos, auxiliares de enfermería y se cuenta de vez en cuando con profesionales de otras disciplinas externos al SUMA 112, por lo cual consideramos que el manual tenía que estar elaborado por todos los integrantes de los equipos. Cuatro años han sido necesarios para elaborar este manual, que será distribuido en formato digital entre los profesionales del Servicio de Urgencias Médicas. A él se podrá acceder fácilmente desde la tablet PC de los vehículos asistenciales.